...conversar con el fiscal electoral y solicitarle por favor que acelere lo más rápido posible esta investigación que se está haciendo en contra de mi persona y ante todo con la institución del programa de ayuda nacional, de que se fomenta, de que yo estoy fomentando los tráfugas, las compras de intentados, las compras de representantes, las compras de alcalde. Yo quisiera ver qué tan cierto es aquella querida que está presentando el señor Mitchell Doen hacia mi persona de igual manera, haciéndole daño y desprestigiando esta institución tan... ¿Usted fue citado o viene voluntariamente? Yo ahorita mismo vengo voluntariamente para pedirle al fiscal electoral que por favor acelere lo más rápido posible esto. Pues yo quiero ver el resultado. ¿Se hacen que los dineros del panel de diputados, ya sea del gobierno o de algún momento que intenten que lleguen al partido? Bueno, mira, realmente el programa de ayuda nacional no da ningún dinero a ningún diputado, a ningún alcalde y mucho menos a ningún representante. ¿Las obras? Nosotros tenemos obras sociales, tenemos obras de infraestructura y son asignadas. Le voy a dar un simple ejemplo. El parque de las tablas, que lo conocemos todos, lo que hemos carnavaliado, lo que hemos ido todos para mí. Y este parque de las tablas pertenece al alcalde. El alcalde pertenece al partido y al señor Mitchell Doen. Por favor, ¿de qué estamos hablando? No entiendo lo que le estás hablando. Y por eso, ¿y dónde vienen estas articulaciones? No, no, bueno, esto simplemente es un destrepillo personal a mi persona, igual manera al programa de ayuda nacional y a la gestión que está haciendo el presidente Ricardo Martinelli, que es más fácil decir dónde no se están haciendo las obras que decirles cuántas obras hay. Señor, tengo entendido que se triplicó el presupuesto del PAN en esta oportunidad. ¿Por qué tantos recursos destinados para una institución que está siendo cuestionada por malos manejos? Es correcto, mire, no es que ha sido cuestionado por malos manejos. Anteriormente recibimos el PIS, que realmente sí tenía muchos malos manejos por gobierno tras gobierno. Traté de mejorar la imagen por instrucciones del presidente y no se pudo. Y aún así, entonces el PIS fue cerrado y se abrió esta institución. Esta institución está dando mucho mayor respuestas sociales a la infraestructura también y estamos ayudando a mucha obra en estos momentos. Estamos haciendo entrega de sillas de juega, protesis. ¿Cuánto es el presupuesto? No, eso es el paso, que es cierto que realmente es para el nivel nacional, para hacer la obra. ¿Son equitativos estos recursos? Porque ellos presentaron listas de cómo se favorece más a lo del gobierno, a lo de la oposición. ¿Son equitativos cuando se les proporciona a los diputados? Esos 40 millones son destinados para obras sociales. Y recuerden que el programa Unido Nacional va destinado a hacer el brazo de diputados de ser presidente de la República y la obra que se asigna es ahora que estamos invirtiendo esos recursos. ¿Y los diputados han asignado dinero a diputados que han cambiado a cambio democrático? No dinero, sino en obra, ¿no? Para esas áreas, a los diputados que han venido a otro partido para cambio democrático. ¿Se le ha dado algún énfasis en algún momento? No, mire, busquenme cualquier diputado, cualquier representante, cualquier alcalde, créanme. Eso no es así, y por eso estoy aquí con plena tranquilidad y con todo amor moral, que yo no entiendo, estos gobiernos que han pasado anteriormente, que han venido de gobierno tras gobierno, vamos a hablar los cuatro, los últimos gobiernos, para entonces ahora estarán hablando de moralidad. ¿Qué moralidad tienen? No entiendo. ¿Se le da de cuenta colaborar con las investigaciones de la fiscalía? Mire, totalmente, a colaborar con todo y demostrarte a todo el país de que el programa Ayuda a la SONAL a través de la administración. Ricardo Martinelli, que estamos haciendo, gobernando para los más necesitados. Usted puede hacer una encuesta, encuesta de los panameños, los más humildes, las bolsas de comida, ¿dónde van a llegar? Las prótesis, las sillas de ruedas, las camas. Mire, aquí en Panamá nadie, nadie, nadie transmite eso. Son tres personas únicas que están afectadas de la tráquea, de la tráquea, trasplante de tráquea, y se hace únicamente en Colombia. Y se está haciendo todo por el programa Ayuda Nacional. ¿Por qué? Porque son personas muy humildes que no tienen el dinero. Yo hubiese estado fallecidos. Así que salga a la luz, a la luz pública, a la verdad de todo esto, y que en ningún momento se está comprando a ningún diputado, a ningún alcalde, mucho menos a ningún representante. Vuelvo y reitero, nosotros mostraremos en su momento nuestra vida a prueba, si es que se requiere, y esperemos, pues, como bien lo ha mencionado el señor Michel Toyn, que él demuestre su jereña y que se mantenga firme en lo suyo, porque posteriormente yo haré uso del derecho que me asiste a la ley sobre esta querida que me han presentado. ¿A usted tiene que levantarle el fuero electoral también? ¿O usted tiene, no es miembro de cambio democrático? No, 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 el otro fuero electoral. ¿Tiene disponibilidad de entregar todas las pruebas cuando se las solicite la fiscalía? Totalmente, no hay ningún problema, nos ponemos a disposición de la fiscalía para que este caso se dé lo más rápido posible y que se haga la luz pública a todos. ¿Qué le dio al fiscal? ¿A quién hay que levantarle el fuero de discurso? Al exministro, Alberto Goyen, de lo que mencionó la secretaria, aparentemente, creo que unos 30 días, no sé, ella me ha mencionado. ¿A partir de la fecha? Correcto, ahí se abre el caso. ¿A partir de la fecha, señor? Sí, a partir de la fecha, correcto. ¿Y en el caso suyo qué impedimento había, algo así? No, lo que pasa es que como el señor Michel Toyn presentó todo, como decimos, los tres casos juntos en un churuco, entonces se requiere que él no tenga la inmunidad para que entonces pueda abrir el caso, la querella, o la investigación del caso, perdón. Sí, en esto fuimos comunicados hace unos minutos por la secretaria general encargada de que el director del PAN, yo ahorita como Zamburiel, y se había personado al despacho de la secretaria general a fin de notificarse de la querella que se presentó en su contra. Y también, pues, a ponerse, como nos decía, que igualmente se puso a disposición del despacho a fin de colaborar en todas las informaciones que vamos a necesitar para llevar a cabo la infusión sumarial. ¿Esta investigación está iniciada o todavía no ha iniciado? Sí, ya la investigación se inició e incluso tenemos que esperar de parte del Tribunal Electoral sobre el pronunciamiento de levantamiento del fuero electoral al licenciado Alberto Ballarino, la cual él en estos momentos goza del fuero electoral debido a que él participó en las primarias internas de su partido. Entonces nosotros primero tenemos que esperar el pronunciamiento del Tribunal Electoral para entonces darle curso a las investigaciones. ¿Ya se vio la solicitud también del Tribunal? ¿Ya se vio la solicitud? ¿Tiene que tiempo para eso? Bueno, ya eso depende de la sala de acuerdo de los magistrados. ¿Cómo se le viste el fuero electoral electoral? Recuerden que el fuero penal electoral es una garantía de que goza todo candidato desde el momento que es aceptada la postulación en el partido y hasta tres meses después de cerrado el proceso electoral, ya sea dentro del partido o en las elecciones generales. y esta es una garantía que goza. Entonces para poder llevar a cabo la investigación, tiene que primero pronunciarse el Tribunal Electoral. ¿Usted va a solicitar algunos informes de auditoría, señor? Ya todo eso, ya todo eso se discursaron oficios, ya y entonces estamos a la espera pues del pronunciamiento para entonces posteriormente continuar con recaudar todo lo que son las pruebas que necesitamos para esta investigación. ¿Cuando se admiten ustedes la querella es porque consideran que tiene elementos para investigar? Generalmente cuando se admite una querella es porque cumple con los requisitos. Entonces una vez que la querella cumple con los requisitos, se admite para entonces entrar en el fondo de la investigación. Entonces esta investigación va a determinar entonces si hay elementos o no en las personas. ¿Qué tiempo la ciudadanía podrá esperar resultados, señor? ¿Qué término tiene usted como fiscal para la respuesta? El código electoral me da dos meses para llevar a cabo una instrucción sumarial y hasta cuatro meses cuando sean más de un imputado y sea más de un delito que se investigue. O sea que resumida cuenta puedo tener hasta cuatro meses para llevar a cabo. ¿Y qué delitos son los que se investiga? Bueno, en estos momentos lo que se investiga es la supuesta utilización de bienes del Estado. Eso es lo que se ha plasmado, se ha planteado el gereñante y ese es el... ¿Cómo se va a llegar con esta investigación si hay tres denuncias sobre este tema? Bueno, recuerden que los diputados de la Asamblea no es competencia de la Fiscalía General. Eso corresponde al pleno de la Corte. Entonces ya la corte hará su propia investigación y nosotros haremos la investigación sobre los funcionarios que son de nuestra... Que son a los dos directivos y al exministro. que son más fiestas. ¿Depende mucho de que el Tribunal Electoral les apruebe el levantamiento de...? Bueno, es que para seguir el debido proceso nosotros tenemos que esperar que el Tribunal Electoral se produce sobre el levantamiento para entonces seguir con las investigaciones. ¿Y no debe haber mayor complicación en eso o es que ellos consideren si lo hacen o no lo hacen? Bueno, ya esto es una competencia del Tribunal Electoral en la cual nosotros no podemos iniciar. Entonces era una decisión del Tribunal Electoral. Y ellos decían lo contrario, sacar la investigación, digamos. ¿Usted no requerirá que sea el director del PAN separado para estas investigaciones? No, eso lo va a determinar la investigación y el grado de... ¿Usted lo puede solicitar en un momento dado? Obviamente que se puede. En efecto, si la investigación así lo determina, pudiera ser. Esto está previsto en la legislación electoral y esa es una posibilidad que existe en todos los procesos que se investiga.